Bueno, estamos aquí en Isla Verde, la pasamos chévere, esta playita aquí está fenomenal. Cuando damos la carrera, damos el chapuzón, luego nos vamos a trabajar tranquilos, si no pues seguimos el día paseando. La agua está buena, se ha calentado y se ha puesto mejor. Hoy está buena, el que quiere ir para la playa, pues hoy está chévere. Siempre, claro, con cuidado, no vayan a apropiarse y nada de eso. Así que Dios los bendiga, tranquilos.